Un grupo de estudiantes del Colegio José Prudencio Padilla-Cas decidieron tomarse la sede A del colegio la madrugada de este martes, argumentando que no han sido respondidas sus solicitudes de mantenimiento a lugares específicos del plantel educativo. Recorrimos el espacio con dos de sus representantes que hablaron para las noticias, expresando los pormenores de la vía de hecho. Como tal, la organización que se está teniendo ahorita se generó debidamente a que el día de ayer se hizo una reunión entre varios voceros y el consejo directivo, a la cual se llegó que no se iba a hacer un paro. Estudiantes se indignaron al respecto, dijeron que no les parecía, que no estaban de acuerdo, ya que el vocero tomó una decisión personal. Se les preguntó por una decisión personal y ahí se generó el problema, ya que como tal no se les preguntó qué quería el grupo, se preguntó qué quería el vocero. Y ahí fue una gran discusión que se tuvo, se dijo que hoy se iba a hacer paro, se tomó el colegio el día de hoy a las 3 de la mañana. En el recorrido encontramos diversas situaciones, que principalmente obedecen a mantenimiento para su correcto funcionamiento. En cargo de las construcciones, el hecho de que hayan problemas en baños, coliseos, en coliseo, perdón, y en la infraestructura del colegio, problemas con placas que hemos tenido cada momento y pues eso genera bastante confusión, que no es algo que afecte a una persona o a unas personas, afecta a todo el mundo en gran medida y en varios momentos de clases. Los estudiantes mantienen el control de la institución en su sede principal, donde están habilitadas dos entradas. Conocemos que el plantel no cuenta con seguridad privada, otorgada por la alcaldía distrital, ya que se decidió por parte de los administrativos retirarla y dejar solo a estudiantes en la vía de hecho. Entonces nosotros, como ya mi compañera lo dijo, nos vamos al colegio, llegaron como 5 estudiantes desde las 3 de la mañana, el resto de nosotros venimos llegando de 4, 4 y media a 5. Entonces solo van a entrar estudiantes de 11 y de décimo grado, no se van a permitir estudiantes que de noveno, octavo, no. No se van a permitir, la entrada de profesores tampoco se permitió, ni de padres de familia, ni de ningún estado administrativo, porque lo van a coger como de, ya entra uno, pues tienen que entrar todos, sí o sí. Entonces solo vamos a estar nosotros los estudiantes por el lado de seguridad y los otros profesores fueron para la CDB. Finalmente, el estudiantado envió un llamado de atención a las autoridades competentes, a escuchar las sugerencias y posturas de los estudiantes. De manera extraoficial, conocimos que el rector del ecologio José Prudencio Padilla no está de acuerdo con el accionar de los estudiantes, por lo que decidió convocar a docentes, administrativos y personal de seguridad en la CDB de la institución. El llamado de atención que nosotros hacemos es que, por favor, si van a hacer algún trabajo o si nos van a prometer algo, que lo cumplan y lo hagan bien hecho, que no dejen cosas a medias, porque debido a eso nosotros hemos perdido mucha clase, nos tenemos que distribuir de una manera diferente a lo que hacemos normalmente. Por lo menos hay salones que todavía están inhabilitados, hay especialidades que todavía no han recibido todos los implementos y si lo vamos a recibir, lo recibimos ya casi a final de año, cuando ya nosotros no vamos a estar y no lo vamos a poder utilizar. Siguiendo la misma línea, un grupo de estudiantes del Colegio Normal Superior Cristo Rey decidieron tomarse la entrada al plantel la mañana de este martes. Arribamos al lugar, pero no fue posible un pronunciamiento por parte del estudiantado. Fuera de cámara, argumentaron que los líderes estudiantiles se encontraban en reuniones. Seguiremos pendientes al desarrollo de esta información que continúa afectando la educación en el distrito de Barranca Bermeja.